¿Qué tal amigos? Nosotros somos... ¡Pequeños legendarios! ¡Más legendarios que nunca! Mi nombre es Arturo Tadeo, encargado de tocar la trompeta en Pequeños Legendarios, ya que tenemos muchos diretes, muchas controversias, en que somos usurpadores, que nos queremos colgar de la fama. No, señores, nosotros tenemos... Yo duré alrededor de 14 años con Pequeños Musical. Interpreté la mayoría de los éxitos que se tocan en Pequeños Musical, y ahorita todos hemos cambiado repertorio, pero nosotros seguimos siendo la esencia, seguimos siendo los originales, se puede decir, y ya no podemos tocar de otra manera, porque nosotros somos pequeños, Pequeños Musical, somos pequeños legendarios, entonces no podemos... No nos estamos colgando de nada, no nos estamos colgando de la fama de nadie, es algo que hicimos por... Yo hice por 14 años. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Pedro Tadeo, el sapiento de la laguna, José, el Pequeños Legendarios, y no estamos peleando el nombre del Pequeños Musical para nada, simplemente estamos haciendo ballet, lo que fuimos y lo que somos, hoy en Pequeños Legendarios, y fueron 14 años de andar en Jodapa, y ahí para acá, muchos sacrificios hicimos, camarada. ¡Qué chévere, Dani! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Carlos Ledesma El Trenzas, agradeciendo a toda la gente por ese gran apoyo que nos han dado tantos años, años que estuvimos en escenarios, Ciudad Neza, la Plaza México, el Azteca, fueron muchos recuerdos muy bonitos, y que estoy agradecido con Pequeños Musical, y ahora con Pequeños Legendarios, vamos a hacer valer esos derechos que tenemos, y más que nada, que ustedes nos sigan apoyando. Hola, ¿qué tal? Les saluda Omar Ortiz, vocalista de banda Pequeños Legendarios, y pues, somos cuatro generaciones distintas que a lo mejor en su momento no compartimos escenario con Pequeños Musical, pero ahora como Pequeños Legendarios lo estamos haciendo, seguimos fabricando música, y a final de cuentas, todos en su momento grabamos algunas canciones, su servidor estuve alrededor de tres años, casi cuatro años ahí, fabricando música, me tocó hacer éxitos como Ventú, los 60 Minutos, perdón, el Peque Mix, entre otros temas que por ahí se quedaron, y pues ahora con la responsabilidad de seguir fabricando música para todos ustedes, y por supuesto, pidiéndoles el apoyo, pero como Pequeños Legendarios. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo Tadío Álex Algasparín, claro que sí, con nuestro servidor, tocando el sax en Pequeños Legendarios, también aclarar que también estuve alrededor de cinco años ahí en Pequeños Musical, en el cual me tocó grabar cuatro discos, y claro que mucha gente me ha preguntado, porque quieren escuchar todavía la canción, la de mis pies con el carinetito, pero próximamente lo vamos a meter, claro que también como decimos compañeros, no estamos peleando lo que... que... que...